¡Hola! 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 Es un día perfecto para celebrar Que la vida te tenga un día más Hoy, la mente se va a ir a su bella barra Dese de boar No se voy a robar Si no te cansarán Si no te obligas Solo nunca lo va a significar ¡Hola! 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 ¡Muy bien! Amigos, los vídeos van a Lo están petando, son súper conocidos Pero es que dentro de nada no los voy a poder pagar ¡Ah! ¡Pero qué tal! Quedéos aquí invitados este día Para agradeceros a todos vosotros Que no es el día más fácil Y bueno, pues me encanta conoceros Quedéos daros un abrazo ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Gracias.